Sí, 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 la sexualidad femenina ya está aquí, con ustedes las psicoanalistas muy formales y muy serias, Clemos, Lunis y Elena Trujillo, bienvenidos. Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal estamos hoy? Pues un poco exaltados, pero ya situándonos, porque después de toda esa actuación, conviene también poner los pies en la tierra, sentarse, mirar a los ojos a la otra parte y abrir la boca para hablar. Como podéis ver, estamos sentadas una frente a la otra. Tengo una pregunta Elena para ti hoy. ¿Por qué al ser humano le gusta sufrir? Bueno, gustar, gustar, pero es cierto que el sufrimiento forma parte de la sexualidad humana y que hay ciertos momentos de la vida o ciertas personas que permanecen más en esa posición, digamos masoquista, donde uno se pone sujeto también a eso que en uno es impulso hostil que hay en todos nosotros, es decir, la hostilidad puede venir del exterior, pero puede provenir del propio sujeto. Y eso es el masoquismo. Utilizar la agresividad externa o la propia, en lugar de ponerla fuera, la introyecto, me ataco a mí mismo, es decir, destruyo una imagen que de alguna manera me mueve a seguir haciendo. Es decir, mi imagen es mi ideal y yo trabajo para alcanzar mi ideal. Está mi energía puesta afuera. El masoquista como que ha perdido esa imagen y simplemente se queda en la autodestrucción y en aprovechar cualquier energía del exterior para denigrarse. Denigrarse, es decir, que denigrarse sería una forma de masoquismo. Claro, está alegrarse y denigrarse. Cuando yo me alegro, la energía va para afuera y en vez de darte una hostia, pues te doy una sonrisa, te doy energía, es como si mi logro fuera social. Pero cuando me denigro, el otro no puede utilizar ninguna energía, ni siquiera para denigrarme, porque yo ni te necesito para denigrarme. Con una frase que yo me diga o me piense, ya es suficiente para sufrir. Entonces es bastante egoísta el sufrimiento. Y sin embargo, los seres humanos se quejan del sufrimiento. Bueno, la queja es para no cambiar una posición. Es que claro, si bien todo... No, porque cuando yo dije que nos gusta sufrir, a los seres humanos nos gusta sufrir... Yo no sé lo que me querías decir. Los seres humanos nos gusta un poquitín de sufrimiento porque eso nos hace sentir. No, no quería decir eso. Bueno, pero yo te he entendido. No, 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 eso fue tu imaginación. Te he entendido porque claro, si las cosas son muy delicadas, es cierto que el ser humano dice, es muy light, no lo siento, es poca cosa. No, no hablaba de ese tipo de cosas. Hablaba del me gusta. Es decir, que como el ser humano puede reconocer que lo que le hace sufrir, le gusta. Que yo estaba afirmando ahí. Pero eso como hacer un club. Que tú subrayaste, subrayaste. No. Porque ese me gusta no es reconocido por todos. Y que además, porque muchas veces no se siente como un gusto. Bueno, más que me gusta, quiero decir que siempre hay en nosotros algo que se satisface. Porque somos sujetos divididos. Quiero decir que tenemos un sistema que está dividido entre inconsciente, conciencia y preconciencia. Eso quiere decir que cuando algo no te satisface en un lado, en el otro lado sí se satisface. Entonces, que cuando algo en tu conciencia te resulta desagradable, puede que en tu inconsciente obtenga una satisfacción. Pero que no van a estar esos tres niveles en consonancia. Porque por las características de nuestro sistema psíquico, va a haber una deformación de todo aquello que provenga de nuestros deseos inconscientes. Va a parecer deformado en la conciencia. Entonces, no es me gusta sufrir. Es que cuando sufro por una situación externa o real, o de una relación que tengo, o de las cosas que tú me puedas decir en este momento y me duelan en el corazón. No, lo que tú me estás diciendo, que hice mal la pregunta. Bueno, pero es que luego hay algo en mí, vale, que sufre, que no me gusta, que me duele. Pero hay algo en mí que se satisface. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpabilidad inconsciente en todas las personas. Que por ser inconsciente no se tiene que sentir. Pero que a veces, unido a una exacerbación de ese sentimiento, o unido a un crecimiento y a la dificultad de procesar ese crecimiento, hay como una búsqueda, una necesidad de castigo por no tolerar el propio bien. Que es lo más difícil de tolerar. El bien, el progreso, la inteligencia. Es lo más complejo. ¿No se han dado cuenta de que es muy fácil irse por Gran Vía y ver las tiendas llenas de gente? A lo mejor, usted, yo, estamos ahí de compras. Que es muy fácil gastar el dinero, invertir, perder el tiempo en cosas que no sirven para nada, digámoslo así. Pero que lo más complejo es hacer cosas que les beneficien a ustedes. Que les hagan más inteligentes, que cuiden su salud, que les enseñen a ser personas más civilizadas. ¿No se han dado cuenta del trabajo que supone tomar esas decisiones y mantenerse en ellas? Bueno, porque el ser humano no tolera el bien. Y bueno, y cuando proviene de otras personas, ni te cuento, a veces te pones muy hostil. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. A mí me gusta este programa. Claro, pero hay muchas... No estoy tolerando bastante bien. Bueno, habrá que verlo. Seguro que si pagas más a tu psicoanalista lo vas a tolerar mejor. Muy bien, gracias por la indicación. Claro, porque tolerar las cosas no es decirlo. Es que en tu realidad haya transformaciones que muestren que tú algo has entendido. Pero si no hay cambios, ¿cómo vas a mostrar el aprendizaje que hay en ti? Si lo llevamos al campo del psicoanálisis, tiene que ver con aumentar los honorarios, aumentar las sesiones. Hubo algo que entendiste y aprendiste y por eso tienes que progresar. Si no, no hay progreso. Si no, se genera el sentimiento de culpabilidad. Porque hay algo que no pagaste. Además, no se paga a la persona que te hizo bien. Se paga al significante. O se paga en la cadena a la que uno pertenece para que siga habiendo esa cadena. Para que otros también puedan beneficiarse como yo me beneficié. Entonces, el sufrimiento a veces es por no hacer bien las cosas que a uno le correspondería hacer. Y bien quiere decir eso. Pagar donde corresponde. Hablar donde corresponde. Porque las palabras en cualquier lugar no sirven. Mucha gente utiliza las parejas de psicoanalistas, o a los amigos, o al farmacéutico. Y no. Psicoanalizarse es otra cosa. Y tiene más que ver con el pacto que se establece con el horario y con el pago, que con las cosas que yo digo. Que lo que poco toleramos es crecer. Y sobre todo pasa cuando ganamos más dinero. Las personas con la inteligencia la utilizamos para producir más dinero, generalmente, más amor, más... Bueno, si no pagas por eso, lo pierdes. Claro, que los pacientes llegan a consulta cuando no pueden ir más con el sufrimiento. Todo lo que pueden sufrir. Todos los pacientes que no han aumentado sus honorarios o no lo han mantenido durante estos años de crisis, han perdido su posición económica, su posición social en estos años. Seguro. Aquellas personas que se han mantenido en el tratamiento, que han mantenido sus pactos o que han aumentado, están ganando mucho más dinero del que ganaban antes. Trabajando más. Trabajando más o trabajando igual. Porque han producido más energía. Tal vez para ese mismo trabajo que tenían o para otras acciones en su realidad. Pero no cabe duda que están en mucha mejor situación que aquellas otras personas que se dieron en su deseo y se dejaron llevar por esa falsa idea de ahorro. Ahorro, vida. Ahorro, dinero. Ahorro, al final, todas las enfermedades vienen por una falta de energía dispuesta hacia el mundo exterior. De esa energía que tendría que salir y que estamos ahorrando, cuidando como si fuese un bien, pero que si no se utiliza no se tiene. ¿Y cómo nos damos cuenta de estas cosas? Bueno, es bastante difícil darse cuenta de estas cosas. Se da cuenta uno de estas cosas psicoanalizándose y estudiando. Cuando estudiamos, leemos los textos y nos están indicando, para el que está formado en eso, nos está indicando los elementos que son necesarios para el camino que uno precisa. Bueno, pero también puede seguir mirando el programa de televisión que está en el canal de Elena Trujillo. Hay un programa de televisión así maravilloso que ella dirigía hace unos años, donde hay un montón de cosas. En el canal de YouTube de Grupo Cero hay un montón de vídeos para escuchar charlas, para escuchar recitales poísticos. Y hay mucho material también para que sean fáciles de acceso, además de seguir escuchando ese programa, evidentemente. Claro, porque si quieren seguir sufriendo, pongan la televisión, pongan Telecinco, pongan Antena 3, pongan la televisión española, sigan sufriendo. Con bombas, con asesinatos, con robos, con drogas, sigan sufriendo, sigan consumiendo la ideología del Estado. Pero no solamente eso, sino que efectivamente todas las películas que ponen ahí, en general, es para que al 99% es para decirnos siempre lo mismo, que no hay escapatoria, que vivimos en un mundo muy cruel y por no estar sufriendo mucho tendrías que estar contento. Entonces, claro, eso es lo que nos dicen los medios y no es verdad, la felicidad existe. Se puede estar contento con la vida que uno tiene, uno puede llegar a ser feliz. Por eso les recomendamos que escuchen música, pero no las que les ponen ahí, que aprendan a buscar cuáles son los buenos músicos, que descubran, que investiguen, que hablen con sus amigos, que vean buenas películas o en cine, lo vean en pareja o con amigos para poder conversar, como hemos dicho otras veces, a ver qué me ha parecido esa película. Pero no las comerciales, que te venden lo mismo de siempre. Prueben a leer otro tipo de libros que de los que leen, esos libros de grandes autores que hablan de vida. No, queremos que esas personas puedan tener palabras, palabras para preguntar. Para preguntarnos, por ejemplo. Porque, por ejemplo, cuando vemos una película, vemos un telediario y tal, es que no tenemos ni preguntas para hacernos. Uno se queda como... No tiene ni palabras para... Es que no se puede pensar, no se puede pensar. Darse cuenta que uno dice que está bien porque no sufre. No sufre con el cuerpo. Que no tiene un dolor amoroso tremendo. Entonces dice que está bien, hoy estoy bien. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a Bueno, nos han llegado a decir que nosotras planteamos una situación de las relaciones y de la sexualidad que es irreal. Ah, sí. Sí, dicen, pero bueno, ¿de qué habláis? Si estáis en la estratosfera, si la gente de día se conforma con ir a casa, con cenar con su pareja, y, y, y... Es que no se conforman. No se conforman. Que no reaccionen, que no hagan nada, no quiere decir que se conformen. Sino que se van, van a sus fantasías, a soñar, y a quedarse despierto, y a imaginarse un mundo mejor. Pero los años vuelan. Claro, exacto. Entonces la vida se hace en la cabeza. Es decir, sin ningún contacto con el exterior, y haciendo mi película. Es una, sí, es la neurosis, es la escapatoria. Porque la neurosis, para que ustedes no se asusten, la neurosis es que la energía psíquica, es decir, la energía de tu vida, la energía de tus deseos, no la pongas en la realidad, la tengas solo para ti, en tu mente. Y que tu mente, ¿qué pasa? Que esas ideas no existen, no es energía, por tanto es caca. Y a veces se generan, pues, las enfermedades corporales. ¿Por qué? Por no haber puesto tu deseo en la realidad. Porque no importa tanto qué deseos satisfagas, ni si es bonito o si es feo, sino que no esté la energía detenida en ti. Porque yo me pregunto, ese afán de querer iluminar un poco la vida de los demás con nuevas palabras, ¿por qué ese afán? Bueno, porque nosotros somos muy agresivas. Como no nos gustan las personas con las que nos rodeamos, porque nos creemos súper inteligentes, guapas, listas y divinas, queremos cultivar a todo el resto para poder aguantarlos, porque si no nos parecen feos y gordos y tontos. ¿Tú crees que es así? No, por nada. No, por nada. Es decir, que ahí sí que se detiene. Entonces, que no es una pavada decir, es que yo, bueno, me hago mi película en la cabeza. Bueno, pero eso enferma. Por eso que el trabajo del psicoanalista es tan importante, porque liberar un poco de energía para que uno lo pueda poner en la realidad y evitar así la enfermedad. Por eso es una profesión que es bastante respetada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una persona que cuida la población, cuida la vida de muchísimas personas. En la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, en Madrid, en la calle Princesa 13, podéis venir. Hay una escuela con cursos que están abiertos a todo público. A ustedes también. Así que visiten la web www.grupocero.org. Y estamos en periodo de apertura de matrícula. Están comenzando los seminarios. Aprovechen, aprovechen. Tienen la oportunidad, exactamente, de dejar de sufrir con quiero hacer, quiero hacer. Hagan, inventen un nuevo camino. Es una posibilidad. Si quieren, estarán bien recibidos. Nosotros nos encontramos el próximo día. Un saludo. En la noche éramos eternos. Moríamos cada vez como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Lai, la, 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 la. En la noche éramos eternos. Éramos como unas flores. Crecíamos en el silencio de la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma.